La marca de los cuatro aros celebra el Día de la Familia de una forma muy peculiar al abrir sus puertas a las familias de los trabajadores para que conozcan más de cerca el proceso de producción y las tecnologías que implementan, todo mediante visitas guiadas y programas interactivos. El pasado 4 de febrero alrededor de 20,000 personas participaron en el Día de la Familia de Audi México, conocieron las instalaciones de manera dinámica e interactiva. Entre las actividades a destacar, está la pista de pruebas, donde como copiloto de una Audi I-Q5, conoces la forma en que se verifican los frenos, la suspensión, aceleración entre otros aspectos para saber que el auto está en perfectas condiciones listo para salir al mercado. Otro punto a conocer es el simulador de viento, el segundo en su tipo donde conoces las pruebas de calidad. Te colocas en medio y con una velocidad promedio de 150 km por hora se conoce si el auto tiene filtraciones, robots bailando al ritmo de distintas melodías, luchas, actividades ambientales, entre otras fue como los familiares y la comunidad de San José Quiapa a Puebla pasaron el Día de la Familia. Con todos estos programas, la planta más joven del grupo Audi es ya uno de los empleadores más atractivos del país. Destacado, me alegra ver el interés de las familias por conocer. Nuestra, planta inteligente, el orgullo de nuestros colaboradores por mostrar su lugar de trabajo, fue notable. Aquí construimos juntos un autopremium hecho en México, para el mercado, comentó Andreas Celser, vicepresidente de Recursos Humanos y Organización. Gracias por ver el video.